Música Amigos de Reporte Índigo, basta de cuentos y mediocridad. En esta zona de confort en la que ha caído el equipo de Chivas y pegadito a ellos el equipo de los Pumas de la universidad, ya es intolerable. Lo presentado por el equipo de Pumas en el partido ante la América en Ciudad Universitaria el lunes por la noche es intolerable, es aberrante. Hay formas de ganar y formas de perder. Desde luego no hay nada como la victoria. Pero tampoco se trata de buscar derrotas con la cara del sol. Se trata de poner el corazón, la garra por delante. Y si a estos once, más los que estaban en la banca, no les motiva para sacar la garra, para sacar la vergüenza profesional, un juego contra el América, no sé de dónde se van a motivar. El equipo de los Pumas está viviendo una mediocridad, en una zona de confort para sus jugadores, algunos mediocres, y en un equipo que se diseñó de verdad equivocadamente. ¿Cierto que en este momento podríamos decir que era la administración de Alberto García Aspe? Sí, él diseñó el equipo, y desde que trajo a Joaquín del Olmo las dos temporadas anteriores, lo habían llevado para aprender. Increíble esto. ¿Aprendió? No sé si aprendió, pero que fracasó el proyecto Alberto García Aspe. Si es que en algún momento hubo proyecto García Aspe, fracasó. Pero ya no podemos ver hacia atrás, hay que ver hacia adelante. ¿Qué puede hacer el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México con esta pedacería que tiene en frente, y en donde ya pasada la mitad de la temporada, vemos que el equipo, ya no digo no levanta, sigue dando vergüenzas. Insisto, el América y los Pumas tienen una rivalidad que se remonta a los 8, 10 y 12 años, porque se enfrentan constantemente en todos los niveles. Así que cuando llegan a nivel profesional, la pasión brota en forma natural. Esa es la rivalidad. Pero después de verlos jugar ante el América el lunes pasado, no brotó, ya no digo la pasión, ya no digo la emoción, la vergüenza profesional, la garra puma. Era como para que al medio tiempo les hubieran quitado las camisetas y les hubieran puesto los chalecos de entrenamiento. No merecen la camiseta que están portando. ¿Y qué tal Chivas? Con el cuento de que el Guadalajara es un equipo formador de talento, es un equipo que busca los talentos, los forma, los presenta y más adelante los vende, porque resulta que al Guadalajara hay ese cuento, esa leyenda urbana que le venden muy caros a los jugadores. Bueno, pues con ese cuento Jorge Vergara ha vivido durante 11 años mediocres, fracasados, absolutamente humillantes. Alguien me diría, como ocurrió el domingo pasado cuando estuve en Guadalajara, que total es el dinero de Jorge y por supuesto de su esposa Angélica Fuentes. Y pueden perder muchísimo más, pero el que ya no se presente al estadio, que el lugar en donde él encierra sus autos tenga una cortina de acero para que no lo agredan, pues no es lo que él buscaba, cuando sí es cierto que se ha convertido en el tapatío más famoso de la República Mexicana, y eso es lo que él buscaba. Su proyecto fracasó. El delegar y el saber construir equipos no es lo suyo, pero el Guadalajara sigue generando y dando solo vergüenzas. Traer en el culto a la mediocridad a un entrenador como Juan Carlos Ortega, dicen que es buena persona, seguramente lo es, que nunca había dirigido en Primera División y no había dirigido, yo creo que ni en partidos de quinto B contra quinto A de primaria, es más que vergonzoso. Insisto en el cuento de que no le venden jugadores o que se los aumentan de precio. Todos los demás equipos, los que traen extranjeros, los que están arriba, América, Monterrey, Tigres, Santos, Toluca, Cholos, pagan buen dinero por los jugadores extranjeros, que es el mismo dinero que tendría que invertir el equipo del Guadalajara. Y si no, habría que recordar aquello, si no puedes, hazte un lado. Así las cosas pues, ya basta de mediocridad en los dos equipos fuertes, en dos de los equipos más populares del fútbol mexicano. Hasta la próxima.